que como siempre pretende mostrar lo que se está haciendo en materia de sustentabilidad y medio ambiente en la Argentina y en el mundo y en este caso vamos a hablar hoy con una multinacional agradecemos a la gente que se va uniendo a la transmisión hola Feidelike que me saluda, buenas tardes, hola ACPEDA ahí se unió nuestra entrevistada así que le vamos a dar la bienvenida Mariana Reñez, gerente de sustentabilidad y comunicación interna de Miledas hola Mariana, ¿cómo estás? ¿qué haces Pablo? ¿cómo andás? hay que decir cómo estás tanto tiempo o la verdad que recién nos conectamos, hicimos una pruebita pero bueno, acá estamos, hoy disculpen la escenografía, encontré la mejor ceniana en el cuarto de mi hija así que si ven alguna escenografía por ahí atrás es porque tenemos que buscar buena conectividad en estos tiempos que corren pero te estaba presentando, te estaba diciendo que vamos a hablar con Mariana Reñez gerente de sustentabilidad y comunicación interna de Unilever en el cono sur y vamos a hablar de varios temas porque en este ciclo de charlas siempre hablamos de lo que pasa a nivel sustentabilidad, medio ambiente y vamos a desarrollar varias noticias primero, sos una joven emprendedora a nivel sustentabilidad dentro de la industria porque sos jovencita, ¿no? vamos a decir la edad pero si has estado en Natura, transitaste por Danone y ahora en Unilever hace dos años y medio me pasaste hoy el dato Sí, hace dos años y medio que formo parte de Unilever un desafío súper interesante viniendo de Danone y previamente de Natura así que nada, siempre siguiendo el camino de la sustentabilidad con estos grandes aliados, ¿no? Siempre digo que haber trabajado en estas compañías es un privilegio enorme en las que trabajé y en las que trabajo hoy y el desafío es todo el tiempo elevar la vara, ¿no? Hablando de desafíos, mientras la gente se va uniendo vamos a hacer un pequeño recorrido ¿Madre de cuántos niños? Dos, ¿no? Dos chiquititos, sí Dos chiquititos ¿Cómo se maneja hoy el rol dentro de la empresa y ese rol de madre en épocas de cuarentena? No es fácil, ¿no? La verdad que es un desafío enorme pero te voy a ser honesta en Unilever trabajamos de manera ágil hace ya un tiempo largo antes de la pandemia entonces estoy bastante organizada con mi marido nos arreglamos y acordamos métodos de trabajo que nos permiten aprovechar el tiempo y dedicarlo en el momento que o sea, poner la energía en el momento indicado en el lugar correcto y creo que ahí está la mastia, ¿no? Qué buena definición y hoy también te preguntaba por los hobbies y la verdad que quedamos que uno de los hobbies de Mariana es la música y la verdad que está muy apasionada por la sustentabilidad y también es muy apasionada en ese rol de madre me decía hoy a la mañana mientras combinábamos esta charla Mariana Mariana, vamos a empezar despacito a hablar un poquito de sustentabilidad y Unilever Unilever es un desafío muy grande porque tienen un plan de vida sustentable la compañía a nivel mundial me parece que siempre cuando uno habla de Unilever en materia de sustentabilidad está hablando de una empresa que pone por suerte la vara muy alta que tiene muchas marcas que es reconocida en todo el mundo entonces hay que trabajar y también traer nuevos temas porque hay que ser innovador en materia de sustentabilidad ¿qué vienen presentando últimamente? Mirá, la verdad es que el plan de vida sustentable nosotros lo lanzamos en el año 2010 para Unilever la sustentabilidad es una forma de hacer las cosas es la mejor forma de hacer las cosas es un negocio para nosotros hacer sustentabilidad mediante el plan de vida sustentable nos comprometimos hace 10 años a trabajar en la salud de las personas el bienestar el cuidado del medio ambiente y mejorar la vida de las personas actualmente ese plan cumple 10 años y dentro de eso y para seguir fortaleciéndolo es que nos acabamos de anunciar unos compromisos bastante interesantes en términos de atacar el cambio climático la restauración y la regeneración de la naturaleza y conservar los recursos naturales que necesitamos cuidar para las generaciones futuras digamos la verdad que el otro día cuando te hacía la nota que fue la que lanzó este Instagram Live como yo digo es una charla de café así que tomémoslo muy a menos cuando el otro día hablábamos del nuevo fondo para el clima y la naturaleza me sorprendió muy gratamente la cifra si le podés contar a la gente de qué monto estamos hablando a nivel mundial si en realidad Unilever hizo un compromiso enorme dentro de ese compromiso se comprometió a donar mil millones de euros es un fondo que va a salir del presupuesto del área de marketing donde vamos a estar trabajando en proyectos para digamos para poder hacer real este compromiso del que te veníamos del que te venía hablando recién la verdad es que vamos a estar enfocando por un lado todo lo que es carbono carbono neutro en reducir emisiones y eliminar emisiones en convertirnos en neutrales en términos de carbono y en realidad esto lo que hace no es más que fortalecer metas con las que nosotros veníamos trabajando previamente pero básicamente lo que estamos haciendo es buscar neutralizar nuestras emisiones en toda la cadena de valor en todo el ciclo del producto después lo que tenemos es muy fuerte empezar a trabajar en lo que es el empoderamiento de nuestras comunidades de agricultores son los agricultores que hoy trabajan con nosotros en las economías regionales y con quienes queremos trabajar en lo que es el empoderamiento para la regeneración del suelo y de la biodiversidad local donde nosotros extraemos las materias primas de lo que son nuestros productos y también para cuidar a las generaciones que vienen digo los pequeños productores los agricultores son un grupo de personas que para nosotros son extremadamente importantes y empiezan a tener algunos otro nivel de problemáticas a los cuales queremos atacar y además queremos acompañarlos en la mejor en este sentido otro tema no menor para nosotros que vamos a estar trabajando muy fuertemente es el tema del agua como sabrás el tema del agua es un tema prioritario no solo para Unilever creo que es para todas las personas que habitan el planeta y ahí vamos a estar trabajando fuerte si querés puedo entrar como en contarte tengo un poco de machete acá te soy honesta porque no me quiero olvidar de nada y quiero compartir con ustedes en realidad el compromiso bien detallado en términos de agua vamos a estar apoyando vamos a estar dándole agua a 100 comunidades del planeta creo que esto es súper interesante vuelvo a reforzar algo estos compromisos se anunciaron globalmente entonces en el globo después se define cómo baja en los distintos países la realidad y el desafío interesante es que todos los países participamos para ser parte y para recibir el beneficio de este anuncio global así que ahí estamos nosotros también participando ¿desde el CONOSUR con qué proyecto querés participar y querés tener iniciativas en materia de agua para que la gente vaya entendiendo tu trabajo como responsable en el CONOSUR de sustentabilidad ¿no? si la realidad es que yo no les voy a mentir como abuelo en Argentina nosotros postulamos para poder ser beneficiados en todas las áreas tanto lo que es cambio climático y lograr ser carbonos neutrales y trabajar ahí en los compromisos que tienen que ver con reducir la huella y transparentar un poco el ciclo de vida de nuestros productos también y el impacto que hoy tiene en nuestros productos y cómo eso va bajando pero también obviamente en un proyecto de agua queremos estar sabemos que Argentina es un país que necesita agua que hay muchas partes de nuestro país que tiene mucha carencia de agua y ahí vamos a estar trabajando el agua es un recurso indispensable para el planeta y nosotros queremos ser parte desde ese punto también Unilever está rearmando reformulando desde el ecodiseño sus productos para hacerlos biodegradables lo que va a permitir además menos impacto ¿ahí te puedo hacer un alto? ¿te puedo hacer un alto? hablamos del tema agua y hablamos que ustedes también tienen producción en la zona de Mendoza Mendoza es una de las provincias que más necesita el recurso que más lo utiliza y que también más lo cuida pero ustedes también ahí vamos a linkear con el tema de todo lo que es el código de agricultura de ustedes porque ustedes tienen la planta ahí de sopas corregime si me equivoco está la planta de NOR está perfecto es la planta de NOR ¿correcto? es la planta de NOR pregunta ¿cómo ustedes van a trabajar con productos como NOR para trabajar en un código de agricultura mucho más sustentable que también estos productos tengan otro tipo de diseño cuando llegan a la góndola cuando llegan al consumidor ¿cómo van a trabajar con un nuevo código de agricultura entendiendo que si mejora eso también mejoran las economías regionales ¿no? Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo nosotros hace unos 10 años tenemos el código de agricultura sustentable que es parte del plan de vida sustentable también que es es un a ver lo que básicamente muestra y enseña son parámetros para lograr agricultura asociados especialmente a las necesidades de una comunidad como la de Mendoza entonces vas a tener en ese caso un modelo de riego por goteo por darte un ejemplo que está especialmente asociado a la necesidad del suelo local de ese lugar esta nueva generación de código de agricultura no solo va a trabajar en ese sentido sino va a trabajar un poquito más lo que es el empoderamiento del agricultor o del pequeño productor básicamente es darle herramientas para que puedan cuidar la biodiversidad para que puedan entender esto como una oportunidad de trabajo hay una gran problemática que existe con lo que es agricultores es que las próximas generaciones tienden a moverse no a quedarse en el lugar no a continuar con la actividad familiar entonces lo que queremos es empoderar estas comunidades construir juntos digamos creo que la idea de co-crear en este sentido es lo que marca la diferencia ¿no? Ahí mientras vamos hablando les comento a los que nos están escuchando que pueden formular su pregunta y si la vista me da y el tiempo me da yo se la voy a hacer a Mariana porque es interesante entender toda la cadena de valor de la producción de Unilever que tiene varios productos y varias plantas ahí me estaban preguntando por el tema de la reutilización de los efluentes en la agricultura programaron algo así con los agricultores les están dando herramientas porque también convengamos que a veces los agricultores de ciertas provincias no tienen el acceso que nosotros vos yo tenemos a todo lo que viene en tendencia de sustentabilidad ¿cómo están trabajando en esas herramientas en esos tips que les pueden traspasar como conocimiento? Bueno lo cierto es que nosotros teníamos un código de agricultura sustentable que tenía algunas iniciativas que estaban co-creadas con las comunidades en ese momento las necesidades eran unas y sobre eso estábamos trabajando hoy nosotros a ver estos nuevos compromisos donde se enuncia la posibilidad de desarrollar este nuevo código de agricultura lo acabamos de anunciar de manera global y la aplicación local va a ir llegando de manera paulatina ahí no te puedo decir la diferencia pero digamos creo que lo más importante de esta cuestión es que se trabaja comunidad a comunidad que necesitas escuchar la necesidad local las características climáticas de la localidad o de la comunidad con la que estás trabajando nuestro caso es Mendoza pero imagínense que esto sucede alrededor de todo el mundo entonces ahí estamos construyendo a medida de lo que necesita cada comunidad para poder generar una respuesta que haga sentido y que sea útil digamos Mariana mientras vos hablabas comentaste algo que capaz que pasó pero a mí me quedó que es mucho el tema de que las comunidades rurales tienden a salir de su espacio para ir hacia las grandes urbes ¿cómo están trabajando con las comunidades donde ustedes operan para poderle dar posibilidades de desarrollo y que puedan seguir estando en la zona y además poder tener la posibilidad de tener mano de obra calificada y sustentable ¿no? Bueno es un poco lo que les venía contando o sea creo que el desafío está 100% en sentarnos a hablar en escuchar las necesidades y en poder darle las herramientas necesarias para que no sientan que esta actividad está perdida o está desvalorizada para nosotros las comunidades las comunidades proveedoras y los pequeños agricultores son un actor extremadamente importante y con el cual nosotros interactuamos queremos estar mirándolos queremos darles herramientas útiles así que lo que vemos es esta tendencia y sobre esto es que estamos trabajando el compromiso tiene que ver con esto con construir un código que nos permita darle herramientas a las próximas generaciones que no teman que se sientan útiles y ávidos de conocimiento para poder dar respuesta a las necesidades que la actividad les propone y enfrentarlas de manera empoderada digamos la idea es que de esto surja una actividad económica que sea económicamente viable y socialmente justa tanto para nosotros como Unilever como para el pequeño agricultor esto es cuando uno va siempre a escuchar conferencias donde hay gente de Unilever ustedes hablan mucho de integrar la sustentabilidad al negocio ¿no? integrar la sustentabilidad tras crecimiento hoy hoy le agregaste algo más transparencia me parece que la transparencia nos va a hacer crecer a todos a nosotros en lo personal a una empresa o a un proveedor me parece que ese es como el eslabón fundamental para poder cerrar ese ciclo de sustentabilidad y que además pueda pegar la vuelta en ese plan de vida sustentable ¿no? Sí justo a ver yo levanté el punto en todo lo que es carbono neutro en todo lo que es la meta de neutralizar carbono nosotros ya teníamos la meta de ser neutrales en emisiones en nuestras plantas la idea es extenderlo a todo el ciclo de vida de nuestros productos pero creo que el desafío está en poder transparentar cómo transitamos ese camino la sustentabilidad tiene que ser una forma de hacer las cosas que pueda trascender que sea más que una marca que sea más que un producto que sea una forma de hacer y creo que transparentar el proceso y que el proceso es parte del camino digamos no te levantás un día y tenés todo resuelto ni las compañías grandes ni las más chicas digamos es un camino que hay que transitar hay desafíos enormes en términos de transparencia y creo que ser leales y sinceros con ese camino es parte de transitarlo no me queda más que apuntar y recomendar al resto de las compañías a que se sumen a ese modelo ¿no? ¿y cómo se lo van a mostrar al consumidor a nosotros los periodistas porque normalmente ustedes venden productos que están en una góndola me imagino que tener toda esa información en un packaging no se puede porque además primero por legislación tienen que tener otro tipo de información pero qué bueno decir yo lo quiero mostrar ¿y cuál sería la herramienta? ¿cuál es el camino donde nosotros vamos a tener esa información para saber si este producto que consumo está dentro de las características que yo quiero como consumidor responsable? Bueno yo creo que a ver es un camino que tenemos que transitar a priori la idea es poder compartirlo con ustedes en estos momentos cuando nosotros cada vez que presentamos una línea de productos a ver nosotros estamos lanzando ahora toda la línea de diluibles y que es un producto hiper innovador y en el momento del lanzamiento y la descripción del producto es poder compartir con ustedes cuál es la huella de carbono que este producto tiene o cuál es la huella que va a ir transitando en el proceso a la vez trabajar dentro de un plan de cada uno de esos productos para ver cuál va a ser el camino entender qué huella tiene hoy y cómo va a transitar a ser neutral creo que a priori ese es el primer approach que vamos a poder hacer con ustedes con los periodistas y que ustedes lo escalen a los consumidores y luego buscar la forma de llegar a comunicarlo a través de nuestros productos que no es una cosa menor porque la realidad es que el desafío de la sustentabilidad para nosotros tiene que ver mucho con desde la responsabilidad que tiene Unilever por construir de manera innovadora y ecodiseñar productos que tengan menor impacto que tengan un propósito en su razón de ser también lo que buscan es educar al consumidor invitarlo a ser distinto a elegirnos porque hacemos las cosas bien ¿no? Sí, estamos totalmente de acuerdo y a ver yo siempre digo que la tendencia que se está viniendo incluso hoy con esta cuarentena con esta época de pandemia que estamos viviendo me parece que hay algunos hay algunos sistemas de venta que han dejado de ser obsoletos y hay otros que han ganado como empieza a ganar el comercio electrónico empieza a ganar el e-commerce como quien dice y también el consumidor responsable ya empieza a elegir vía digitalmente productos tiene la información y está muy bueno esto que nombrás vos de el ecodiseño y acá quería ir a una pregunta normalmente siempre está la idea que marketing o que la parte comercial de una industria en el caso de ustedes que tiene grandes productos a veces no veía el medio ambiente o no veía la sustentabilidad porque quería impactar con un buen packaging impactar en una punta de góndola entender que tenían que salir a vender el producto hoy ustedes hablan del ecodiseño ¿han conformado dentro de la estructura de Unilever gente capacitada en marketing y en diseño para que ya los productos sean ecodiseñados ecosustentables ¿cómo lo han manejado dentro de la compañía este cambio que me parece que es muy importante para poder atender al consumidor que se viene ¿no? Sí la verdad Pablo te soy honesta para Unilever como te decía al principio hace 10 años nosotros lanzamos el plan de vida sustentable que en su momento era algo innovador hiper innovador para nosotros definitivamente la sustentabilidad es un negocio exitoso y no es por el área de sustentabilidad esto trasciende a toda la compañía diluibles tanto como las metas que anunciamos el año pasado de menos plásticos mejores plásticos y sin plásticos los nuevos compromisos del medio ambiente todo esto es transversal a la compañía no es que llega para un solo área entonces básicamente para ser honesta diluibles por ejemplo es una estrategia de marketing o sea no es una estrategia de sustentabilidad es la nueva forma de hacer negocios para nosotros ya ahora no existe otra forma lo que sí sabemos es que no tenemos la mejor respuesta a todo en algunos casos y en algunos productos hemos logrado la eficiencia 100% del producto que estamos buscando en algunos casos todavía tenemos un camino por recorrer y ahí vamos digamos no es que nosotros ya tenemos todo resuelto y esto está todo funcionando y rodando de la mejor manera estamos transitando el camino pero desde todas las áreas sí lo que pasa es que en el caso de ustedes me parece que se allana mucho el camino cuando la cabeza piensa en sustentabilidad cuando el directorio entiende en sustentabilidad entonces es como que derrama esa pirámide hacia abajo y es mucho más fácil que todos los sectores piensan en consecuencia en consonancia esto me parece que es importante y vos recién hablabas de nuevos productos el año pasado porque la verdad ya este año no hemos tenido presentaciones no hemos podido ver gracias a esta COVID y cuarentena pero el año pasado han mostrado desarrollos en marcas en los envases de ciertos productos donde las marcas ya empiezan a tener un propósito yo digo marcas propósitos sustentables contanos un poquito cómo vienen trabajando porque vos lo dijiste recién en algunas marcas todavía no pueden adaptar todo porque depende del producto que se contiene o no si exacto la verdad es que nosotros hoy a ver no concebimos marcas desde 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 su nacimiento que no tengan un propósito que quiere decir esto que no buscan un resolver o participar de manera positiva en un problema social o ambiental del planeta hoy tenemos creo que si no me equivoco son unas 26 marcas sustentables el compromiso de Unilever es que las marcas tienen que tener propósito tienen que si no lo tienen si no lo tuvieron hasta este momento que lo empiecen a tener y construir y aquellas que a lo largo del tiempo no puedan desarrollar esa transformación no van a tener un lugar en el portfolio ese es el camino que van a ir recorriendo entonces es una invitación interna también a innovar no es solo el desafío hacia la afuera digamos es desde nuestra creación desde nuestra innovación desde nuestro equipo arandí desde nuestro equipo a marketing desde nuestro equipo de finanzas que pensamos productos con propósito marcas con propósito ¿por qué? porque Unilever se convierte en una compañía con propósito y si no tiene una razón y un propósito no hace sentido vos recién hablabas de marcas propósitos ¿nos podés dar algún uno o dos ejemplos de los últimos lanzamientos de estas marcas propósitos y qué propósito tiene cada una? sí tenemos un montón de casos me parece que es muy interesante el caso a ver creo que lo compartimos lo hemos hablado varias veces es el caso de Ala por ejemplo que trabaja en todo lo que es la experimentación a través de de la educación y el caso de la escuela la escuela sustentable digamos fue una escuela que construimos en Mar Chiquita en base a a a residuos en realidad la reutilización de residuos hoy es una escuela que era una escuela pública le da acceso un montón de personas a la educación y a la vez a tomar recursos de la naturaleza para autosostenerse entonces no es más que una muestra que tiene que ser una nueva forma de pensar que tiene que ser una nueva forma de innovar que las marcas tienen que buscar resolver un problema de la comunidad creo que construir este camino para nosotros fue un desafío pero no nos muestra más que es con más claridad que es que es el camino y ahí tomo un punto que me parece súper importante y es nosotros seguimos construyendo este tipo de propuestas de propósito de marcas de historias y lo que queremos hacer es invitar a los consumidores que empiecen a pensar en el momento que consumen qué elijo qué prefiero frente a qué decisión me voy a poner digo porque la compra es una decisión también es tomar una postura elegir un producto que tiene sentido que tiene un propósito que además es innovador en términos de impacto ambiental no es lo mismo que consumir un producto que no lo tiene entonces ahí un poco está como la mirada doble la nuestra la del consumidor nosotros también somos consumidores todos sabemos que las organizaciones están formadas por personas entonces ahí el camino es en conjunto digamos nosotros hacemos una propuesta pero no queda más que nuestros queridos consumidores en mostrarnos que es el camino la verdad ahí mientras vos hablabas yo estaba viendo que por algunos que conozco hay gente de Santiago del Estero gente de Tucumán gente de Mar del Plata y cuando hablaste de la escuela de Mar Chiquita los que puedan por favor cuando pasen por la costa háganse una horita dos horitas de tiempo para poder visitar la escuela de Mar Chiquita yo he tenido la oportunidad de ir dos veces y la verdad que es una escuela modelo una escuela que muestra lo que se viene y la posibilidad que le da de conocer a todos los chicos de la escuela primaria la reutilización de tantos elementos porque la verdad el acompañamiento de ALA en eso es fundamental porque en el tema educativo me parece que es donde hay que hacer punta como quien dice ¿no? y cuando nos referimos a propósito creo que hay una forma también de verlo en este contexto tan complicado que estamos viviendo en este momento que es el el de la pandemia y ahí lo podemos ver como marcas como ALA BIM AX Rexona pudieron desarmarse y armarse para poder acercarse al consumidor acercándole mensajes de prevención de consumo responsable de organizar actividades para poder hacer en el hogar acompañar al consumidor de manera constructiva para llevar adelante este momento de la manera más sana posible digamos previéndolos cuidándolos creo que eso también tiene que ver con propósito ¿no? el cambio de ALA que hizo de pasar de ensuciarse así bien a contar que a veces ensuciarse no hace tan bien como en este momento y promover que el consumidor se quede en casa que desinfecte y no es por el uso del producto si querés desinfectar con BIM genial pero si no desinfectá y esta es un poco la propuesta ¿no? es ir más allá de la funcionalidad del producto es resolver un problema del consumidor ¿no? si aparte el consumidor hoy te va a exigir no solo en el producto sino también en el mensaje porque hay que ser muy cuidadoso al momento de llevar una publicidad a cabo de llevar un mensaje de venta hoy todas las áreas tienen que estar muy integradas y me parece que eso va a seguir creciendo en función de que el consumidor responsable siempre lo digo hoy para decir cuál es lo que se viene para mí lo primero que se viene es el consumidor responsable este consumidor que va a poner en vilo a cualquier producto y va a interpelar el origen su cadena su huella de carbono su huella hídrica hay que empezar a entender el consumo y por eso también ustedes han trabajado mucho con el tema plástico ¿no? sí ya hace tiempo que venimos trabajando desde el inicio del plan de vida sustentable hasta como te decía el año pasado anunciamos los compromisos de plástico en ese sentido hace tiempo que estamos trabajando en mejorar todo lo que es el ciclo de vida de nuestros productos pensándolo desde la cuna a la cuna la idea la idea un poco ahí es ahí está un alto el otro día dijiste lo mismo de la cuna a la cuna y lo decís muy rápido porque todos decimos de la cuna a la tumba contale a la gente ¿por qué de la cuna a la cuna? yo lo sé pero contale a la gente ¿por qué? porque nosotros concebimos al empaque de nuestros productos como un recurso porque necesitamos empezar a pensarlo como un recurso porque la vida útil del producto no termina el día que vos vaciaste esa botella de SIF se puede reutilizar hay un camino para recorrer y si no es reutilizar es reciclar lo que necesitamos es empezar a concebir a nuestros empaques con más vidas porque no necesitamos seguir justamente Mariana nos estaba hablando ahí te perdimos un poquito pero justamente estábamos entrando en el tema de la economía circular ¿no? de que tiene que dar toda la vuelta y cuando termina de utilizarse vuelve a ser materia prima y tocaste un tema que es importante que yo lo viví en una visita que hicimos a una planta el año pasado del tema del plástico de primer uso ustedes están tratando de evitar en casi la mayoría de los productos el plástico de primer uso ¿cómo lo están trabajando eso? ¿con quién y con quién en el caso de la Argentina ¿no? lo cierto es que el tema del plástico es un tema que se trabaja a través de la articulación con todos los públicos de interés desde el gobierno hasta toda la cadena de valor del producto hasta digamos todos los proveedores que tenés hasta los recuperadores urbanos esta es una cadena que necesita interconectarse y un actor muy importante de esa cadena es el consumidor porque sin él no la podemos hacer girar tampoco entonces en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo es desde el equipo Arandí muy fuertemente pensando en nuestros productos del momento en que lo diseñamos ver la posibilidad de empezar a pensar en productos quizá que no sean tan brillantes y tan bellos a la vista pero quizá empezar a entender que hay belleza detrás de los productos que tienen conciencia o sentido atrás y ahí estamos trabajando en simplificar el gramaje de plástico en utilizar hacer empaques con plástico reutilizado ese es el camino que estamos recorriendo en términos de lo que es plásticos y por otro lado también en una en una fuerte innovación en todo lo que es el caso de diluibles que es dejar de utilizar tanta cantidad de agua en el producto achicar la formulación hacerla más concentrada de algún modo y que nosotros no tengamos que trasladar tanta cantidad de agua eso implica una reducción enorme en términos de emisiones de carbono en términos de desarrollo de empaque ahí lo que tenemos que ponernos de acuerdo y enseñarles es al consumidor a utilizarlo de manera consciente pero y mostrarle que el producto no performa distinto al contrario performa igual quizá es el mismo producto en una botella mucho más pequeña que performa exactamente igual esto es parte de las innovaciones que se vienen en términos de plástico que es conseguir menos plástico usar menos plástico mejor plástico o pensar en otro tipo de plásticos y ahí estamos en ese camino recorriéndolo e invitando a todos a sumarse es un camino en el que venimos trabajando hace mucho tiempo cada año fortalecemos nuestros compromisos en este sentido pero es un camino que lleva tiempo tecnología innovación y un consumidor que se suba a esta ola no sé si ustedes se acuerdan pero nosotros lanzamos comprimidos que fue el caso de los desodorantes chiquititos hace un tiempo y la verdad es que era una tecnología hiper innovadora para nosotros era una gran apuesta fue una inversión enorme y no performó pero porque el consumidor no lo eligió no logró ver que performaba igual y bueno nada nosotros lo que hacemos es seguir trabajando en desarrollar en conjunto un nuevo modo de consumir un nuevo modo de entender los productos y también desde el lado de la compañía entender el desafío de comunicacionalmente cómo compartís este cambio digamos hace tantos años que estamos acostumbrados a que lo grande es mejor pero justamente ahí justo uso el juego palabras tuyos y cuando vos decís no performó justamente porque a veces estamos acostumbrados a los tamaños grandes incluso cuando dijiste el ejemplo del desodorante yo me sonreí porque soy usuario de ese desodorante y al principio dije eh me bajaron la cantidad ¿me entendés? uno directamente juzgó y después tal vez no se dio cuenta o no lo o no lo entiende y acá la pregunta es mirá Alejandro Sturniolo me dice falta educación falta educación falta educación o también es la costumbre de la gente de determinada edad porque acá hay que aprovechar que ustedes hacen muchos estudios de mercado y acá quería llegar a esto en este consumidor responsable ¿quiénes se adecúan más rápidamente? ¿los jóvenes o los más grandes? ¡Date rinco! ¡Ven! ¡Dejame afuera! ¡Dejame afuera! Las nuevas generaciones traen esa magia ¿no? Esa permeabilidad esa creencia y esa claridad de que esto que tenemos hoy lo tenemos que cuidar y que no es para siempre y que necesitamos más de un planeta en términos de recursos si seguimos a este nivel de consumo Y eso lo entienden los jóvenes es más fácil eso lo entienden los jóvenes mucho tal vez será también porque ya se habla mucho más de la temática en las escuelas también se enseña a mí me pasa que hay veces que con mis hijos vienen con temas que yo en la escuela nunca los había tocado y ellos ya los dan por hecho y me preguntan de ecología me preguntan de medio ambiente de sustentabilidad entienden de otra manera y me parece que esa esa generación viene empujando fuertemente y viene empujando fuertemente en un tema y vamos a ir cerrando porque viste que estamos llegando a los 40 45 minutos que pautamos yo te lo dije vamos a tomar un café virtual no me lo invitaste pero bueno ya vas a tener oportunidad el tema es esta generación viene empujando fuertemente en un tema que es clave y vos lo dijiste recién el tema agua cuando vos dijiste usamos concentrados rápidamente yo pensé en la logística en la huella van a van a transportar menos peso van a contaminar mucho menos en lo que es emisiones pero el compromiso de agua como lo están tomando porque ustedes en casi todos los productos que tienen van con agua salvo las sopas que son hidratadas que se las seca viste como conozco la materia son deshidratas sí correcto el agua es un recurso indispensable para el planeta nosotros también lo necesitamos para el uso de nuestros productos lo que entendemos es que hay una posibilidad de implementar planes de abastecimiento de agua por un lado por otro lado es pensar iniciativas de manera global para poder mejorar en términos de uso de agua en los productos pero por otro lado hay algo en la innovación de nuestros productos que nos muestra que antes nosotros poníamos agua en el producto y hoy lo puede poner el consumidor y esa reducción es enorme en términos de recursos y no un recurso económico para nosotros en términos de emisiones vos antes trasladabas una botella de tres litros y hoy la misma botella tiene un litro performa igual y la única diferencia es que vos ponés menos cantidad y no necesitas más cantidad de agua en algún punto el agua y la tecnología son amigas y ahí estamos nosotros construyendo desde ese lugar los recursos hídricos son esenciales y ahí estamos trabajando vamos a estar trabajando en 100 localidades de todo el planeta y ahí veremos veremos más adelante cuáles van a ser aquellas localidades que van a que van a ser las beneficiarias ¿no? Aprovechando que se unió gente de Unilever de Chile y también gente de Argentina porque conozco esos nombres vamos a saludar a Karen y vamos a saludar a Pablito Andrés y Pablito Andrés es de Chile y acá viene la pregunta me dice desde Santiago lo saludamos y viene la pregunta a nivel región ¿quién se comporta mejor o dónde es mucho más fácil desarrollar temas de sustentabilidad? Si bien hoy la región está bastante igualada pero yo creo que Chile trae algún bagaje de mucha industria de mucha certificación ISO 14.000 ¿cómo lo ves? ¿lo ves igual o ves que a veces tienen alguna ventaja? La realidad es que para nosotros es igual o sea el abordaje Unilever es un abordaje global la compañía no se concibe de una manera dispara ¿entendés? La verdad es que estos compromisos que yo te comenté hoy se anunciaron a nivel global y se van a bajar entonces cuando vos hace 10 años que estás trabajando en términos de sustentabilidad con un compromiso tan grande enfocado con tanta claridad no puedes desigualar la idea y no es una competencia para nosotros como te decía al principio es una forma de hacer negocios creemos que la ambición y los objetivos están iguales para todos y el camino que recorremos con la cabeza de Karen es igual para todos obviamente cada país y por su geografía tiene problemáticas de distinto índole y se ataca de distinta manera y se aborda de distinta manera pero no quiere decir que sea desigual Hoy Mariana para ir cerrando y aprovechando que hay bastante gente de Unilever también ahí en la transmisión ¿cuál sería el producto que vos decís hoy es la marca a propósito que más se visibiliza que digamos que vos ves que tiene más llegada al consumidor y que la gente entiende el mensaje de esa marca ¿cuál sería la estrella hoy? Me parece que hay un caso que es muy interesante y que es el caso de Dow creo que no es una sola marca son muchas de nuestras marcas cada mercado toma cada marca con una relevancia completamente distinta pero me gustaría poner el tema de Dow creo que la campaña última que hicieron de Corajes Belleza enfocada en el contexto de COVID muestra que es una marca con propósito desde el decir y desde el hacer y me parece que hace sinergia en ese sentido pero creo que cualquiera de las marcas que hoy tienen propósito de Unilever puede tomar un lugar puede ser parte de esta respuesta es un camino que venimos recorriendo hace mucho tiempo y no podría decir por ahí una sola te doy el ejemplo de Dow digo pero Dow SIF ALA SKIP hay un montón de grandes marcas con grandes propósitos de hecho tienen 26 marcas dentro de la compañía que ya empiezan a trabajar de esta modalidad para terminar cortito hay una pregunta del público ¿han pensado en certificar ISO 46.000? no sé bien esa respuesta lo puedo averiguar y compartir la información pero no tengo esa claridad bueno y la otra seguro que sí porque además me río cuando la voy a formular pero me parece que hoy en esta época en este julio de 2020 se habla mucho de género y me parece que Unilever da prueba que empodera mucho a la mujer dentro de la compañía bueno de hecho casi todas son mujeres en esta área comunicación sustentabilidad contame cómo está ese tema y cómo lo vienen desarrollando así vamos terminando Unilever trabaja en términos de género ya también hace tiempo es parte del plan de vida sustentable también justo este equipo es de mujeres pero el tema de género está súper equilibrado en lo que es Latinoamérica hoy tenemos una nueva directora general que es Laura Barnator Karen está a la cabeza de nuestro equipo pero creo que tanto las mujeres como los hombres tienen un lugar Unilever es una compañía hiper ágil que te invita a ser protagonista de tu carrera de suceder y de mostrar tus ideas tal cual las tenés y creo que hay un lugar para todos ahí y hay una compañía que se puede adaptar a las necesidades de los géneros y a respetarlos a mirarlos y a sacar de cada uno el mejor brillo y ahí está ahí está el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo Mariana cortito porque hablamos durante toda la charla del plan de vida sustentable yo lo tengo a mano ustedes me lo mandan donde la gente lo puede visitar lo puede conocer para entender como yo digo el ave maría de la sustentabilidad de Unilever bueno en todas nuestras comunicaciones nosotros abordamos el tema de sustentabilidad en nuestros productos lo van a poder ver y en nuestra página web y en este en este usuario de Instagram también compartimos mucha información los invito a leernos a mirarnos y más que todo a elegirnos si realmente creen que nosotros hacemos las cosas bien y es el camino que estamos recorriendo a sumarse necesitamos más consumidores como ellos y como ustedes y como vos para poder seguir generando este cambio esta transformación de la que queremos ser parte justamente voy a cerrar con esas palabritas esta transformación que queremos ser parte cuando te invité no me equivoqué porque tuvimos una linda entrevista el otro día en radio pero quedaban muchos más datos para poder conversar y como te dije nos vamos a conversar de una manera amena como si fuera un café y me parece que es la mejor manera para que todos transitemos este camino porque nosotros somos parte ustedes desde hace rato nosotros desde la comunicación pero me parece que todavía tenemos que empapar o convencer a mucho más gente que se puede vivir de otra manera mucho mejor y responsablemente así que agradecerte este tiempo que nos has dado a futuro sustentable para poder seguir conociendo la compañía y sí agradecerte y felicitarte por el trabajo que están haciendo y además ¿por qué? por el entusiasmo con que nos contás y haces tu labor día a día así que gracias Mariana gracias a vos Pablo y a todos los que están viendo cuídense tomen sus recaudos y nada nos estamos viendo muchísimas gracias por tu tiempo un beso grande un fuerte abrazo a la distancia gracias